Lo que ellos dijeron que tenían que dar Entonces lo voy a leer de esta manera, dice Paulino García, Dios bendiga a los hermanos Paulino García Maynor Giovanni Garrido Gilberto Méndez Juan Aureliano Méndez Méndez Lisandro Adelso Chávez Familia Ramírez Dora Chávez Elías Solís Méndez Cayetano Méndez Aquí viene algo más bonito y más fuerte, amén Nuestra hermana Ana García Quiere patrocinar el grupo para el siguiente año Gloria a Dios Amén Ella ya nos decía nombre, verdad, pero tenemos que ver si están disponibles, amén También Yulisa Lisset Ramírez Hernández Yo le decía que venía lo más fuerte, verdad Rosemary Solís patrocinará una solista Gloria a Dios por eso Y Dios bendiga a los medios de comunicación Todos los que están presentes, todos los que están presentes, verdad, incluidos también Nuestra radio, verdad, Estéreo Adonai 88.1 Saludos cordiales a los que nos están escuchando, verdad Dios bendiga a esa fiel audiencia que está siempre pendiente de Estéreo Adonai Para el 2024 Para el 2024, ya hay patrocinador de Mendevisión Así que profesor, de verdad, muchas bendiciones para el profesor Giovanni, propietario de Mendevisión Ya hay patrocinador de este medio de comunicación Y es nuestro hermano Hamilton Solís Amén También está nuestro hermano Vinicio Esteban Chile Y Federico Jafet López Nolasco Ya son los que están anotados para el aniversario 2024 Si Cristo no ha venido Y como dijera el pastor Selvin Si todavía estamos vivos, verdad Entonces, muchas bendiciones para todos Sigamos, sigámonos gozando Que viene entonces algo más importante Aunque todo sea importante, verdad Viene algo más importante Así que muchas bendiciones para todos Y ahí quietos, verdad Esperando la palabra del Señor Dios les bendiga a todos, amén Gloria al Señor Creemos que es una bendición poderosa Estamos ya, estamos ya a punto de finalizar Los tres hermosos días de actividad Amén Y como hemos escuchado, si estamos vivos Dios bendiga a nuestras autoridades de la iglesia De Dios de la profesión universal Como también Dios bendiga a los pastores Dios bendiga a Mana Ana Su esposo y su equipo Es una bendición poderosa Poder estar compartiendo y trabajando Unidos para la gloria del Señor Y así a los demás pastores Amén Ya para el otro año Ya Esperamos con la ayuda del Señor El diseñador El florista Se está Estarse ya quebrando la cabeza Donde va a conseguir las flores O las va a pintar No sabemos Pero le dijimos que para La fecha Dos Que venga a mediodía Y que termine hasta medianoche Porque con la ayuda del Señor Queremos tener La bandera De nuestra iglesia Yo nací en la profecía Y como dijera El hermano Ambrosio Aunque al diablo no le guste Voy a morir en la profecía Amén Aquí o en China Yo voy a morir en la profecía Amén Y pedimos Mil disculpas A nuestros hermanos Supervisores de área Y de distrito Como no Nos pronunciaron No sabíamos No le dimos el reconocimiento Pero Que mejor reconocimiento Que el Señor sabe El trabajo que están haciendo Amén Así iglesia amada Póngase de pie Y con toda la alegría Como pastor Y ministro del evangelio Pastor de la iglesia local Es para mí Un honor Un privilegio Presentar a nuestro hermano Supervisor nacional Y con él Que da la palabra Y la clausura De nuestra Hermosa actividad Hermano Supervisor Bienvenido Todos en sus lugares Hermanos amados Muy buenas noches Que Dios bendiga La vida de cada uno Dios bendiga La iglesia local De este lugar Hermanos de otras Iglesias que están de visita Hermanos músicos Dios los bendiga Hermanos pastores Dios bendiga Los predicadores El pastor Wilfido El pastor Osorio Que Han tenido La bendición De impartir La palabra De Dios Esta tarde Yo Como ustedes Fuimos bendecidos Con la palabra Y que bueno Porque La palabra Fortalece Y liberta Nuestros corazones Dios bendiga A todos los jóvenes Los hermanos Que están Tomando parte En los medios De comunicación Para que Esta actividad Y este evento Se transmita Y llegue A muchos lugares Y que Al ver Este programa Esperamos Y estamos Seguros Mejor dicho Que han sido Bendecidos De parte De Dios Y de todos Nuestros hermanos Que han pasado A este lugar Desarrollando Cualquier Punto Del programa Que han venido Trayendo Desde el martes Por la tarde Yo estoy Aquí Por la misericordia De Dios Es un privilegio Para mí Él Él Me lo ha permitido Y agradezco A Dios Esa bendición De venir Y también Ser participante Con ustedes De la bendición De Cristo En este día Estuvimos Bendecidos Esta tarde Y estamos Bendecidos Esta noche También No sabía Que iba a predicar Pero Estamos Para servir Al Señor Y si también A mí Me tenía Dios Incluido En el programa De esta gran Actividad Pues Yo alabo Su nombre Por eso Y aquí Estamos Para presentar Aquel Que fue Crucificado Pero que Resucitó Al tercer Día Aquel Que Ascendió Al cielo Y que Vendrá Un día Por su Iglesia Pero que A la vez Está presente Aquí En esta noche Él está Aquí Porque Él dijo Y aquí Yo estaré Con vosotros Todos los días Hasta el fin Del mundo Así que Cristo Está aquí Entonces A través De su Espíritu Él está Aquí No dudamos De su Presencia Poderosa De que Cristo Está Aquí Con nosotros Quiero pedirles Ponerse De pie Y que Leamos La palabra Bendita De Dios En esta noche Una porción Tan linda Y tan conocida En el libro Del profeta Isaías Capítulo 53 Vamos a leer Del verso 3 Al 7 Isaías 53 3 Comenzamos La lectura De la palabra De Dios En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Dice Despreciado Y desechado Entre los Hombres Varón De Dolores Experimentado En quebranto Y como Que escondimos De él El rostro Fue Menospreciado Y no Lo estimamos Ciertamente Llevó Él Nuestras Enfermedades Y sufrió Nuestro Dolores Y nosotros Le tuvimos Por azotado Por herido De Dios Y abatido Mas Él Herido Fue por Nuestras Rebeliones Molido Por nuestros Pecados El castigo De nuestra Paz Fue sobre Él Y por Su llaga Fuimos Nosotros Curados Todos Nosotros Nos Descarriamos Como Ovejas Cada Cual Se apartó Por su Camino Mas Jehová Cargó En él El pecado De todos Nosotros Angustiado Él Y afligido No Abrió Su boca Como Cordero Fue llevado Al matadero Y como Oveja Delante De sus Trasquiladores Enmudeció Y no Abrió Su boca Leemos El verso Ocho Por cárcel Y por juicio Fue quitado Y su generación Quien la contará Porque fue contado Cortado De la tierra De los vivientes Y por la rebelión Y por la rebelión Que ella nos da Señor Gracias Padre Por eso Dios mío Gracias Por la vida De cada uno De tus hijos Aquí presentes Gracias Por esta Concurrencia Por esta Congregación Gracias Gracias Por este momento Señor Por el programa De tu iglesia En este lugar Que ha llegado Hasta este momento Pero te pido Dios mío Que en esta sección De impartir Tu palabra Nos bendiga También Y que seas Glorificado Es tu nombre Por los siglos De los siglos Amén Amén Siéntense Gloria a Dios Alabado sea El nombre Del Señor Jesucristo Por siempre Muy bien Alguien Dio su vida Para que usted y yo Estemos acá Esta noche Y este se llama Jesús de Nazaret Hombre que Ha tenido Seguidores Más que Ningún otro Hombre Jesús Es el motivo De que Hay gente Que ame a Dios En todo el mundo No ha habido Líder como Él No ha habido Nadie Que haya Padecido Como Él Por amor A la humanidad Entera Aquí la palabra De Dios Dice Varón De dolores Eso fue Nuestro amado Señor Usted sabe Que es un dolor A nadie le gusta El dolor Nadie es valiente Contra el dolor Nadie Agobia Entristece Entristece Debilita Aflige Desespera El dolor Pero ninguno Hemos sufrido Los dolores Que sufrió Este hombre Cristo Jesús Porque Cuando Cristo Murió Sufría Su cuerpo Los clavos En una cruz Sufría dolor En su costado Siendo Traspasado Con una lanza Sufría El dolor En su cráneo En su frente Por una corona Con clavos Incrustada En su frente Pero sufría Dolor También En su alma Y que eso Fue lo más duro Porque su alma Llevaba La condenación De todos Nosotros Fue su espíritu Que sintió Tristeza Y abandono Porque dice Que Jehová Cargó en él El pecado De todos Nosotros Cuánto Sería La medida De pecado Cargando Sobre sus hombros El pecado De todo el mundo Cuánta Sería La aflicción Que estaba Pasando El Señor Jesucristo En ese momento Que tal Fue el caso Que dijo Dios mío Dios mío Por qué Me ha Desamparado La Biblia Dice Que se hizo Tinieblas Aquello No fue No fue Lindo Nosotros Salimos De madrugada Hoy Con el hermano Bayron Y ustedes Saben lo que es Caminar de noche Por allá Y por allá Lloviendo Desde que salimos Incómodo Para conducir Un vehículo Pero allá Al amanecer Llegamos a una Área llena De claridad Y el sol Radiante Como ocho Nueve De la mañana Que diferente Yo le digo A mi hermano Mire Hay razón De que La luz Es comparación De nuestro Señor Jesucristo La Biblia Dice Que Él Es la luz Del mundo Pero en esa ocasión Se hizo Tinieblas En todo el universo En pleno Mediodía Que tremendo ¿Verdad? Se oscureció El universo Al mediodía Oscurecido Por completo Y aquello Extremeció La humanidad Entera Porque estaba Pasando el momento Del sacrificio Expiatorio Por nuestros Pecados Para que fuésemos Libres Para que tuviésemos Vida eterna Para enriquecernos La Biblia Dice Que se hizo Pobre Dejó su gloria Su trono De gloria Y vino A nacer En un pesebre Y vino A llevar Esa muerte Dice la Biblia Muerte De cruz Pero fue Para enriquecernos A nosotros Con su pobreza Nos enriqueció Y esa riqueza Es de vida eterna Pero esa riqueza Está aquí Ahora En nosotros Y esa riqueza No consiste En dinero No consiste En posiciones Materiales No consiste En terrenos Consiste En tener Paz en el corazón En medio De la prueba Porque dice ahí El castigo De nuestra paz Fue sobre él Y por su llaga Fuimos nosotros Curados Hermano Que siente usted Cuando está Preocupado Por un problema Usted no es feliz Está angustiado Usted como cristiano Pide oración Hermano Pastor Tengo un problema Ayúdeme Ayúdeme a orar A veces La 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 situación Difícil Aflige A los hermanos Aflige A una persona Una vez Un joven En su aflicción Me busca Y me dice Ayúdeme Yo quiero que usted Me ayude a orar A las seis De la mañana Todos los días En el templo Yo le dije Está bien Yo me comprometí Y antes de las seis Yo estaba listo Y nos íbamos a orar Aquel hombre Lloraba a esa hora Seis de la mañana Él quería orar Antes De irse a su trabajo Y ser vencedor En una crisis Que estaba pasando Dios le dio la victoria A este hombre Si Pero cuando hay agonía Deseamos que alguien Nos ayude Hermano Pero somos vencedores Por Cristo Porque el llevó Nuestras cargas Amén La Biblia dice Que lo que es imposible Para nosotros Para Dios No lo es Y cuando venimos Y cuando venimos Ante Él Él Tiene poder Porque tiene poder Amén ¿Ha tenido usted alguna vez Esa experiencia De que siente Que no tiene solución Su situación Y la ha traído Ante Dios Ha vivido usted Ha vivido el momento En que llegó El final Y viene la bonanza De Dios A su vida Es porque Cristo Es porque este hombre Dio su vida Para que nosotros Hermanos Disfrutemos de paz De tranquilidad Hermano La vida en Cristo Es para que vivamos felices Si o no El diablo Es que anda por ahí Mire molestando El diablo Quiere hacer destrozos En la familia Hay un problema En algún miembro De nuestra familia En algún integrante De nuestra familia Traigamos esa situación A los pies de Cristo Que dice usted Que dice usted Porque Él es poderoso Si Si Aquello imposible Traigaselo A los pies de Cristo Y dígale Señor Aquí te toca A ti Padre Aquí es el momento En que tú vas a obrar Porque tu palabra Si lo dice No se lleve usted Esa carga Con que No puede caminar Traigaselo a Jesucristo Experiméntelo Y sea feliz Si Disfrute de la paz De Dios Una vez me decía Un joven No hay No hay solución Para mi problema El Señor No creo que me pueda Perdonar Yo estoy Condenado al infierno Otro me lo han dicho Hermano Nosotros no estamos Para condenar al infierno A nadie Nosotros estamos Para interceder Por alguien Que sabemos Que no está En la fila De Cristo Para que se arrepienta Y que tenga La oportunidad De venir a Cristo Decirle a alguien Vos vas para el infierno Eso le toca A Dios Hermano Eso no es juguete Bueno y me contó Sus problemas Y yo le dije Si usted no tiene Salvación Jesucristo No es poderoso Le dije Hay salvación Para su vida Hay perdón Para su vida Porque Cristo Tiene poder Porque el dio Su vida En la cruz Del calvario Para llevar Su situación Difícil Hermano El problema Más grande Del ser humano Es Estar sin Dios Y por eso Viene Viene Dios Y envía A Jesucristo Y por eso Él Se decidió Y dijo He aquí Envíame a mí Para que haga Oh Dios Tu voluntad Y viene Y le toca Pasar Por dolores Tremendo Varón de dolores Despreciado Y dice Que dimos Le dimos El rostro Le dimos La espalda Escondimos Nuestro rostro De delante De él Lo despreciamos Si El mundo Despreció A Jesucristo La Biblia dice A los suyos Vino Y los suyos No le recibieron Más a los que le recibieron Y creen En su nombre Le dio potestad De ser hechos Hijos de Dios Pero que ellos Desecharon a Jesús También Sus heridas Fueron por nuestros pecados Lo molieron Hermano A Jesús Lo azotaron Su cuerpo Fue desgarrado Había un azote Así mire Y que Y que lo golpeaban Por su espalda Pero tenía Clavos Incrustados Unos garfios Incrustados Y hirieron Molieron Todo Su cuerpo Su espalda Su sangre Vertilla Molido Por nuestros pecados Herido Por nuestros pecados Por nuestras rebeliones Eso fue lo que Cristo Vino a pagar Por nosotros El castigo De nuestra paz Fue sobre él Y por su llaga Fuimos nosotros Curados Oh hermano Oh hermano Que momento Que momento Más Asombroso Para el mundo Entero La Biblia dice Que Cuando Cristo Da Su espíritu Se levantan De la tumba Muchos Cuerpos 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 Que fueron Sepultados De hombres Santos Que vivían De acuerdo A la voluntad De Dios Así dice La Biblia Pasaron Cosas Extraordinarias Mire El diablo Creyó Que con Con morir Había vencido El programa De Dios Pero lo que El diablo No sabía Era Que Cristo Estaba pagando La ofrenda De nuestra vida Eterna Si Había que pagar Una ofrenda Y sabe No hubo Ningún Ángel Que pudiera Pagar Esa ofrenda Esa deuda Suya Y mía No hubo Un ser celestial Que pagara La deuda Suya Y mía Pero si hubo Uno Y fue Jesús De Nazaret Por eso Lo adoramos Por eso Estamos aquí Adorando Al Señor Amén Por eso Él es digno De honra Y gloria Dele ese aplauso Al que lo merece Yo no lo merezco Él lo merece Él dio su vida En la cruz Él murió Por nosotros La Biblia Dice Que fue obediente Hasta la muerte Aquí dice Que No fue hallado Engaño En su boca Porque Él vino A hablar Las buenas Nuevas Él vino A anunciar Que había Esperanza Para los cautivos Él vino A libertar A los presos Él vino A perdonar Él vino A dar libertad Al corazón Del hombre Pecador Por eso Por eso No se Hay un Engaño En su boca A su nombre Damos Gloria Esta noche A su nombre Damos Gloria Esta noche Él es digno De recibir Honra y gloria La iglesia La iglesia Debe darle Gloria Y honra Al Señor En todo lo que hace Amén Él es digno De recibir Honra y gloria No se nos Olvida Que el Señor Es digno De recibir Toda honra Y toda gloria Aleluya A él Le debemos La salvación Nosotros No podemos Pagársela No podemos Comprársela Nadie Nadie El Señor Dice en su palabra No por obras Para que nadie Se gloríe Sino por gracia La salvación No es por lo que Usted hace Usted no viene Aquí a buscar La salvación Usted no está Buscando La salvación Con su vida De santidad Con su vida De oración Con su vida De lectura De la Biblia Esas cosas Hay que practicarlas Por devoción Espiritual 43 años De estar acá La iglesia Anunciando Que Cristo vive Aquí hay un gran Historial De la iglesia Ya dijeron Nuestros hermanos Cuántos de ellos Ya están con Cristo Amén Cuántos años Hace Que la iglesia Comenzó Que Dios Mandó Aquel hombre Que yo no sé Quién fue A predicar Acá por primera vez Hombres Hombres que caminaban Como dijo Mi hermano Andrés Lucas Sánchez Yo Yo lo conocía Él Yo recuerdo Del hermano Pero imagínese Y cuánto ha pasado En estos años Pero aquí ha estado Cristo Amén Iglesia Aquí ha estado Cristo Cuando usted Se reúne Acá En cualquier Día Para cualquier Programa Y cualquier Propósito Ahí está Cristo Porque la iglesia Vale la sangre De Cristo Dice que fue Comprada Con su sangre La iglesia Tiene precio De sangre Unigénita O del unigénito Hijo de Dios La iglesia Vale la sangre De Cristo No tiene otro valor Más que la sangre De Cristo Aleluya Hermano Y que lindo Es que la iglesia Tiene a Cristo En su corazón Que cada hombre Que cada mujer Que tiene a Cristo En su corazón Sepa Que donde quiera Que ande Anda El poder De Dios Con él Y que anda Cristo En su corazón Aquí está Cristo Esta noche Bendígalo Con todo Su corazón A él Le debemos Todo A él La honra Y la gloria A él Le dan Honra Y gloria Y honor Los ángeles Del cielo Así dice La Biblia Si Se postran Delante De él Dice Aleluya Ponen sus Coronas Aleluya Y se postran Delante De él Y lo adoran Y dicen Santo 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 Porque fuiste Inmolado Los ángeles Saben Que este ser Fue a la cruz Los ángeles Saben Que este ser Redimió La humanidad Proveyó Vida eterna Proveyó El perdón De pecados Los ángeles Lo saben Y lo adoran Y le dan Gracias al padre Por haber enviado Su hijo Y la iglesia Le adora Mire El hombre Sabe las cosas Pero al hombre Por allá Se le olvida Y por allá Como que aflora Su orgullo Por allá Como que aflora Su temperamento Pero como Cristiano Y como Hijo De Dios Tenemos que ser Diferentes Amada iglesia Porque Cristo Fue obediente Hasta la muerte Y muerte de cruz Aleluya Porque debemos Ser luz En las tinieblas Debemos ser Sal En la tierra Debemos De vivir Vidas Genuinas En gratitud A Dios Por lo que ha Hecho A favor A favor De nuestras Vidas Póngase a pensar Usted Como en la vida Del ser humano Desde que nace Aquel bebecito Tiernito Cuanto cuidado Cuanto cuidado Necesita De sus padres Para sobrevivir Un minuto Es mucho Para descuidarlo Y este ser morir Pero ya grande Mire Se llena De orgullo Y se aparta De Dios Aleluya Y se le olvida Que hay uno Que tiene el favor Inmenso Y suficiente Aleluya Nuestro corazón Debe estar Gobernado Por Cristo Debe haber Abundancia De gratitud En nuestras vidas Por lo que Él Fue hacer A la cruz Del Calvario Debemos vivir Agradecidos Con Dios De poder tener Vida Hasta este día Hermano El mundo entero Ha pasado Por una crisis Por una pandemia Terrible Que dice usted De eso Y si usted Y yo Estamos con vida Es por la misericordia De Dios Y debemos De glorificar Su nombre Cuanto Ha pasado Al respecto Al respecto De eso Pero usted Está aquí Con vida Es para glorificar Y exaltar El nombre De Jesucristo La iglesia Vive Para anunciar Las buenas Nuevas De salvación Porque el evangelio Son esas noticias Esas buenas noticias De que vino Uno A dar su vida En la cruz Del Calvario Eso es El evangelio Tuvo razón El apóstol Pablo Cuando dijo En romanos 1 16 Un versículo Tan conocido Porque no me avergüenzo Del evangelio Porque es poder De Dios Para salvación A todo aquel Que cree El evangelio Es poder Cuando el evangelio Está en nuestra vida El hombre Es feliz Y no se avergüenza De Jesucristo Hay quienes Que se avergüenzan De el verdad Hasta para hacer Una oración Amén Al Señor Hay que glorificarlo Hay que ponerlo Adelante Y que el diablo Sea el que se avergüence Si Pero que el mundo Sepa Que hay un cristiano En algún Determinado Lugar Poderoso Dios Hermano Una vez Yo en un formulario Por una operación En otro país Y ahí pedía De que religión Era yo Y yo puse Allí Cristiano Evangelico Y pastor De una iglesia Evangelica Y cuando una doctora Vio mi expediente Que Que tenía que pasar Yo tenía que tener Una entrevista Con ella Y me dijo Usted es Evangelico Si soy Evangelico Mire Que alegría Sintió mi corazón Cuando le hizo Expediente Eso fue en Venezuela Mire Y mire Yo soy cristiana Y soy de tal iglesia Aquí en Venezuela Yo soy de acá De este país Y ella me operó Mi ojo izquierdo Y me dijo Y me dijo Siento tanta alegría Saber que Estoy acá Para atender A un guatemalteco Que es cristiano Y que tal Si yo escondo El nombre de Cristo Amén Hay quien Hay quien Hay quien se avergüenzan De ser cristiano Hermano Es el privilegio Más grande Hoy los hermanos Con la tecnología Dicen No ya no Usemos este libro En el celular Ahí está todo Pues yo no le digo Que por fuerza Cargue este libro Lo que importa Es que usted Cargue la palabra En el corazón Lo que estoy diciendo Es que Le da vergüenza Mostrar un libro De estos Que es la Biblia Mira no te avergüences De Dios Porque dice El Señor El Señor El Señor Que es su Cristo Que el que se avergüence De Él También Jesús Se avergonzará De ti Allá adelante De su Padre De sus Santos Ángeles Y el que Que me confesara Delante de los hombres Yo también Lo voy a confesar Delante de mi Padre Y de sus Santos Ángeles No te avergüences De Cristo Es lo mejor Que puedes tener No hay nada Mejor En el universo Entero Aunque hayan Regiones de la Tierra Que están negando A Jesucristo Y los emperadores Y gobernantes Cierran las puertas Al Evangelio Ellos darán Cuentas a Dios De eso Un día Pero el Evangelio Siempre entra Y siempre hay gente Que ama a Dios Y un día Todos 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 Tendremos que darle Cuentas a Él Y aquel Que no dejó Entrar Un día Dios lo va a juzgar Y aquel Que se humilló Ante Él Y lo adoró Y lo obtuvo En su corazón En cualquier lugar Del mundo Un día Un día será coronado Gloria a Dios Porque Porque de Jehová En la Tierra Y su plenitud El mundo Y los que en Él Habitan El hombre Se pone perverso El hombre Se pone rebelde Y le cierra la puerta A Dios Y Dios Y Dios Solo los deja estar Amén Y lo deja estar Diez años Cincuenta Cien años Pero lo que no saben Estos hombres Es Que en esos cien años Millones de personas Murieron Con Cristo En su corazón No pudieron Tener la dicha De nosotros Estar como En un templo De estos A toda libertad Adorando al Señor Porque era perder La vida Pero allá Ellos solos Tenían comunión Con el Señor Y supieron Que Dios Es Dios Si Mire hermano En esos Países orientales Donde existió La palabra De Dios Donde nació La historia Bíblica Pero no es Pero no es que Él no sepa Cuenta Le darán A Dios Un día De eso Pero usted Amada Iglesia Vísta Se de Cristo Aleluya Si Así dice La Biblia Desechemos Las obras De las tinieblas Dice El apóstol Y vistamos Las armas De la luz Vivamos Como de día Honestamente Si Vísta Se de Cristo Que su vida Sea Cristo Centrica Amén Que en cada momento Anda en su mente Jesucristo Aleluya Usted va caminando Y sepa que Cristo Le ama Y que usted Es Hijo de Dios Que Cristo Le salvó Del pecado Que Cristo Lo libertó Que Cristo Lo perdonó Que ahora Usted es Nueva criatura En el Señor Porque dice La palabra Que de modo Que si alguno Está en Cristo Nueva criatura Es Las cosas viejas Pasaron Y aquí Todas son Hechas Nuevas El cristiano Es diferente Amén Pero es La vida Bendita Del cristiano Al cristiano No le hace Falta nada El problema Es Que el hombre Carnal Piensa Que el disfrute De la vida Es Vivir en sus Deleites Carnales Pero no Dios Tiene Toda bendición Para un hombre Y para una mujer Dios Dios Tiene Toda bendición Para cada familia Que se entrega A él Gloria a Dios Por Jesucristo A él se ha dado La honra Y la gloria Por los siglos De los siglos Dice la palabra En la iglesia Le damos Honra a Jesucristo En todas las edades En todos los tiempos A él se ha dado La honra Y la gloria Por los siglos Por los siglos De los siglos Él la merece Porque dio su vida Por nosotros Bendito sea su nombre Un hombre Diferente Cuando el evangelio Transformó su vida Porque él es poder Porque él es poder Mire el evangelio No es una Un escrito hermano El evangelio No es una articulación Que el hombre Escribió por ahí No El evangelio Es una virtud divina Es una virtud del cielo Que viene de lo alto Y cambia 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 A ladrón Cambia A ladrón Cambia 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 Transforma Aquel hombre Ahora se vuelve Un hombre de paz Hermano Aquí en la tierra Estamos para vivir Con familias De paz Pero Tenemos que Dársela A Dios Me gustaba tanto Ir a Nuestro hermano Osorio Decir Que él no deja Tranquilo A sus hijos Aleluya Me bendijo Ese mensaje Varón Motivando A sus hijos A seguir Al Señor Motivando A sus nietos Lo está llevando A la iglesia Que bueno Eso Que bueno Eso Mire La familia Hay que atenderla Espiritualmente Muchos dicen Pero es que no le hace falta Nada Mire yo le doy Tanto Mensual Un buen Dinero Eso es secundario Lo más importante Es aquel amor De Cristo En nuestra familia Para que nuestra señorita Nuestros jóvenes Nuestros adolescentes Sepan Pelear Contra toda adversidad Del enemigo Por aquella palabra Viva y pura Que su padre Le dio Porque somos responsables Nosotros grandes Amén Mi hermano hablaba De que ocho nietos No yo Tengo uno Ahorita hermano Cinco Ya le aumenté Otro poquito Son más bendiciones Que le vienen Si tenemos uno Yo le digo A mi hija Este bebé Tiene cinco meses Un bebé precioso El primer nieto Y por supuesto Uno no hay que hacer Con esa Esa situación Tan linda Mirándale Lista con este bebé Para que él Conozca Las cosas de Dios Y mi hija Desde que nació Le leí El salmo Veintitrés Y le canta A este bebé Y él se queda Oyendo Y él hace Una especie De gesto Como que está Hablando Ah Ah Algo así Y se le queda Mirando Y como que Él va cantando También De cinco meses De edad Y mi yerno Predica Ya predica Y a mi yerno Dice pastores Si El miembro De la iglesia En Pachalum Él dijo En un mensaje Doy gracias a Dios Porque mi hijo Ha nacido En un hogar Cristiano Y dice Él Cuanto me gozo Cuando su abuelo Que soy yo ¿Verdad? Le dice Al niño Aquel coro Que dice Cristo me ama Cristo me ama Cristo me ama Cristo me ama La Biblia Dice así Dijo él Y que este niño Le responda A su abuelo Con una sonrisa Dice él Y se ríe Tremendo ¿Verdad? Él contento Hermano Que nuestra familia Sepa Que sin Cristo No son nada Amén Cuando son adolescentes Que sepan Que Cristo Tiene poder Para ellos Amén Si Cuando van creciendo Que sepan Que todo poder Proviene de Cristo Porque no hay nada Imposible para Dios Y que ellos glorifiquen a Dios En todas las etapas De su vida Si Es posible esto O no Bueno lo vimos En la tarde Bíblicamente Verdad Lo que dijo Josué Él decidió Que él y su casa Servirían a Jehová Quiere decir Que eso se puede Pero hay un precio Que pagar Una atención Que darle a nuestra familia Contarle lo que dice La palabra de Dios Desde su temprana edad Aleluya Aleluya Que ellos sepan Que la gente Que es Cristo Céntrica Está en la verdad Y tiene bendición Y tiene poder Y es victoriosa Contra todos los Ataques del enemigo Hermano Que se vistan De la palabra Que se vistan De esta esperanza Aquel versículo Tan conocido De San Juan 3 16 Dice Porque de tal manera Amo Dios Al mundo Que ha dado A su hijo Unigénito Para que todo Aquel que en el crea No se pierda Más tenga vida Eterna El Evangelio Es de alcance Universal Porque dice Para que todo Aquel que en el crea Que está diciendo Que pueden creer Todos los que quieran creer Que hay salvación Para todos Lo que da entender Acá es que La salvación Está provista Para todo el mundo Porque también Jesús fue quien Dijo En Mateo 24 14 Y será Predicado Este Evangelio Del Reino A todo el mundo Para testimonio Para testimonio A todas las naciones Y entonces Vendrá el fin El Evangelio Se está predicando Hermanos Amén Se está predicando Y por medio De De las redes sociales Por medio De Esa ciencia Tecnológica El Evangelio Se está predicando Si mis hermanos Y llega A la gente Y una vez Ese mensaje Llegó Aunque no lo acepten Ya saben Que ese mensaje Se refiere A Jesucristo Que murió En la cruz del Calvario Si lo rechazan Es problema De ellos Pero el mensaje Está llegando Que bueno Hermanos Que bueno El Señor Jesús Vino Pagar el precio Somos benditos Somos bienaventurados Somos dichosos Por tener A Cristo En el corazón Pónganse De pie Mis hermanos Bendecimos Y exaltamos El nombre De aquel Que fue Al Calvario Yo quiero Que usted Adore a Dios En esta noche Usted Dígale Señor Te damos Gracias Por Jesucristo A ver Toda la gente Toda la gente Amando al Señor Aleluya Toda la gente Exprese su amor A Dios Diciéndole Señor Tengo que darte Gracias Por el sacrificio De Jesús En la cruz Del Calvario Porque Él Me perdonó Y soy libre Y tengo vida Eterna Dígale Señor Tengo que darte Gracias Porque Jesucristo Redimió Mi familia Porque por Cristo Es que mi familia Te adora Dígaselo Oh Señor Que bueno eres Vamos a hablar Con Dios Un momento Vamos a hablar Con el Señor Aleluya Gracias Cristo Aleluya Bendito sea El nombre De Jesús Aleluya Aleluya Dale Gracias Gracias a Dios Mi hermana Y mi hermano Un momento El pueblo De Dios Le brinda Gratitud Al Señor Un momento El pueblo De Dios Le da Gratitud Aleluya Que bueno Que bueno Que hay un varón En el altar Que bueno Que mis hermanos Oran por Él Aquí está Cristo Para redimir Tu corazón Joven Aquí está Cristo Para llenarte De paz Para redimirte Para transformarte Para cambiar Tu vida Aquí está El Señor Aquí está El que perdona Aquí está El que redime Aquí está Jesús De Nazaret El que fue Al Calvario Por nosotros Muchas gracias Jesús Aquí está Este pueblo Que es fruto De tu sacrificio Jesús Aleluya Aquí está Esta multitud Que es el fruto De tu obra Gloriosa Allá en la cruz Del Calvario Que adoramos Jesús Padre que estás En la gloria Bendice esta vida Que está En el altar Tú conoces Su necesidad Perdónalo Redímelo Por favor Dios mío Que él sienta Tu poder Tu transformación Dentro de su alma Yo no le conozco Pero tú Si le conoces Aleluya Hay poder En Jesús Se libre En el nombre De Jesús Él te liberta En esta noche Él conoce La condición De tu corazón Hay poder Hay poder En Jesús Así como la bendición Así como la bendición La bendición espiritual La bendición De tu palabra En cada corazón En cada hogar Padre Bendice La predicación De tu palabra En este lugar En el nombre En el nombre de Cristo Te lo pedimos Amado Señor Aleluya Gloria a Dios Que bueno eres Cristo Permítanos En el nombre de Cristo Que Dios bendiga Cada corazón En esta hora Y continuamos Para gloria De su nombre Con el programa Dios les bendiga Grandemente hermanos Gloria al Señor Buena bendición Poderosa Tener A nuestra Máxima actualidad Tomando Supervisor Nacional Gracias por estar Con nosotros Sabemos que Siempre va a costar Poderlo ver acá Porque Son como unas 700 iglesias Y No le alcanzaría Unos tres años Para poderla visitar Así que hermano No vaya a salir Muy rápido Ahí le van a Salar una refracción Que sea un cabecito Con pan Y Agradecemos Al Señor Así Dios bendiga Grandemente A los medios De comunicación Mendevisión La Grande De Sololá Buena Vista TV Que ya están Preparados Para el otro año Dios bendiga Al grupo Con una bendición Poderosa Tenerlos acá Con nosotros Poder compartir Un momento Posiblemente No les atendimos Como ustedes Se lo merecen Pero hicimos Todo lo posible Y Esperamos que El tiempo de durarnos Ir allá con ustedes Ya que cuando fuimos Logramos traer Un costal Bien lleno Así Dios bendiga A los dos predicadores Tres predicadores Con nuestro hermano Supervisor Nacional Al Obispo Huiltio López Al Obispo Hugo Osorio A los pastores Que nos acompañaron A Supervisor de área Supervisor de distrito Y a todos los pastores Presentes Dios bendiga Poderosamente Hermana Ana Por ahí creo que Nos da un chancecito Y De repente Platicamos Ahí todavía Dos minutos Y no pues Lo platicamos Luego Gracias por estar Con nosotros La iglesia Mi hermano Pastor Amén Y sus niñas Y todos los miembros De la iglesia Amén Ahí les voy a notificar Si llego Por las Por las papayas La otra semana Amén Amén Ya que Por ahí vamos A A estar Creemos Que Tenemos La La reunión Para Para rendir Cuentas Amén Como dijera Alguien Cuentas claras Amistades largas Es una bendición Dios bendiga A los secretarios Y al tesorero De De la campaña Estuvieron apuntando Dos secretarios Y sus servidores O sea Tres apuntes Así que Esperamos Con la ayuda del señor Que no se escape Ni siquiera un que sal Porque si nos van a regalar Algo a nosotros Diga Pastor Tómese un agua Con esto Ya lo demás Es aparte Que Dios le bendiga A todos A las solistas Amén Y por decir A la iglesia entera Ya que todos Cocinaron No podemos Mencionar Grupo por grupo Pero Toda la iglesia Cocinó Solo que A unos grupos Y así Y así Amén Los líderes Porque no se pone de pie Para decir solo Adiós Y hasta pronto Amén Pónganse de pie Y peguen una estiradita No se No se No se Para recibir Doble pan O doble café Pero Ojo con esto Tenga cuidado Con su hermano Que está a la par No vaya a aprovechar La oportunidad De golpearlo Amén Gloria al Señor Tres Gloria a Dios Amén Tres Gloria a Dios Y la iglesia Locales Y ahí están Los pastores Si usted se quiere Acercar Dale un abrazo Acérquese Al supervisor Nacional Amén Estamos listos Al padre Al hijo Y al Espíritu Santo Dios le bendiga Y Dios lo acompañe Hasta Su hogar Y no olvide Por ahí están Parece que Esperábamos Unas mil Quienas personas Pero como no Vinieron las mil Quienas personas Hay doble Refacción Amén Dios bendiga A todos A hermano Rudy A hermano Carlos Que desde ayer Estuvieron ahí Apoyándonos Como un hier Amén Nuestro hermano Rudy Ya lleva Casi los tres años Continuos De venir siempre A la actividad Y queremos decirle Que ya está También para el próximo año Y si Dios nos permite Vamos a tener La otra cabina En esta esquina Amén Así que vamos a A tener la otra cabina Ahí para que Todo vaya mejorando Con la ayuda del Señor Bendiciones Para todos Y el grupo Ya pueden ir ahí Desarmando el sonido Porque parece que van a viajar Y a la directiva Y a la directiva Por ahí Vamos a ver Que hacemos Con el grupo A ver si pueden llevar Que sea Un trago de café En el camino Ya que No pensábamos Que se iban a ir Lo que la vez pasada Logramos hacer Varios sándwiches Porque ya ahorita Obviamente Ustedes van a llegar A su casa Y tal vez Hayan café Hasta los encuentros Así que bendiciones Y un abrazo Para todos Así es Entonces Muchas gracias A cada una De las Familias Hermanos Y hermanas Que nos están visualizando En esta hora Súper especial Agradecimiento especial Con papá Dios Por habernos permitido Este día Muy especial Verdad Vuestro agradecimiento Para todos ustedes Por estar acompañándonos En esta hora Súper especial Pues nos sentimos Muy contentos De estar compartiendo Con todos ustedes Gente linda Gente hermosa De este bello lugar Verdad Vuestro agradecimiento Para cada uno Para cada uno De las grandes Amistades Que hoy Nos están visualizando En esta hora Súper especial Así que mil gracias Así que mil gracias De estar compartiendo A cada una A cada una A cada una Que mil gracias Por estar acompañándonos Por estar acompañándonos En esta nochecita Muy especial Verdad Así que saludos cordiales A la distancia Muchas gracias Por estar Visualizándonos Por estar Acompañándonos Verdad Así que el saludo cordial A nuestros hermanos También Que nos están visualizando A la distancia Pues así Agradecimiento Para cada uno Para cada una De las familias Que hoy Pues están haciendo Lo posible Que nos están acompañando Verdad Así que el saludo cordial Ahí para los grandes Amistades Que hoy Pues todavía Nos están acompañando En esta hora De la noche Verdad Pues es un gusto Un placer enorme De estar compartiendo Las actividades Con todos ustedes Muchas gracias Ahí a los grandes Familias Que hoy Nos están Acompañando Verdad Así que mil gracias Por estar acompañándonos En esta hora Sobre especial Así que el saludo cordial A la distancia A nuestros grandes amigos Que hoy Pues nos están Acompañando En esta hora De la nochecita Muy especial Verdad Pues es un placer Enorme De estar enviando Los saludos especiales A los grandes Hermanos Pues también Los que formaron Parte de esta actividad Pues muchas gracias A todos ustedes A toda la gente linda De este precioso lugar Muchas gracias Por venir A compartir con nosotros Es un gusto Un placer enorme De estar enviando Los saludos especiales Así que una excelente noche Para todos ustedes Muchas gracias Es especial A toda la familia Méndez Méndez Muchas gracias Gracias por la confianza Hacia este medio De comunicación Verdad Es un placer De estar enviando El saludo cordial Ahí para José Augusto Méndez Chile La Margarita Esteban También a Leonel David Méndez 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 Y a Bresley Méndez Y a Franklin Augusto Méndez Melvin Méndez Saludos cordiales A toda la familia Méndez Méndez Desde allá En la Unión Americana Verdad Así que el saludo cordial Muchas gracias Por la confianza Hacia este medio De comunicación Así que Una excelente noche Para todos ustedes Nosotros hasta acá Llegamos En la recta final De nuestra labor De transmisión A través de Predicciones La Grande De Sorola De nuestra labor